Youtubeeros, acá tenemos una caja que contiene varias diapositivas de celuloide y también tenemos estos antiguos negativos de celuloide que corresponden a las antiguas cámaras de fotografías y visualizarlos en nuestro ordenador es muy fácil de hacer usando el digitalizador de negativo SilverCrit que viene en esta caja encontramos un CD con los drivers, un cepillo de limpieza, un porta de diapositivas dos soportes para negativo de celuloide y un cable USB instalamos los controladores en nuestro ordenador después de más o menos un minuto aparece el icono de escáner de negativo y diapositivas en la pantalla conectamos escáner de negativo y diapositivas al ordenador a través de un cable USB ahora el porta de diapositivas lo introducimos en la pestaña que se encuentra al costado del digitalizador de negativo SilverCrit ponemos las diapositivas ordenadamente pulsamos sobre el botón escanear y ahora solo tenemos que ir pasando de derecha a izquierda las diapositivas y en la pantalla de nuestra computadora podemos ver las imágenes de las diapositivas con total nitidez para ver las imágenes que contienen los negativos de celuloide antiguo tenemos que abrir un porta negativo poner una película de negativo de celuloide antiguo y la cerramos después solo tenemos que introducir el porta negativos dentro del digitalizador de negativo SilverCrit y ahora en la pantalla podemos ver las imágenes que están en el negativo del celuloide ya convertidas a imágenes positivas como usted puede ver usando digitalizador de negativo SilverCrit podemos ver en nuestro ordenador diapositivas y los antiguos negativos convertidos a imagen normal así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo poner el visualizador de fotografía de Windows 7 en Windows 10 y este link para aprender cómo mirar tus imágenes con el visor de imágenes XView y este link para aprender cómo se hace para aclarar una foto oscura con Photoscape y este link para aprender cómo fotografiar tu fotografía con Smartphone Scanner 等 la visión XView